¡Libra! ¿Cómo están mis coquetos y hermosos libras? Yo sé que bellísimos porque no les queda de otra, ¿verdad? Sí, el que es bello es bello. Fíjense mis ángeles que ustedes esta semana van a tener una semana muy agradable, salvo los que anden un poquito alterados que ahí sí ni cómo ayudarles. Vamos a ver cómo les va a ir esta semana que es la última de agosto, que va del 30 de agosto al 5 de septiembre. Sí, ya sé que les quedé mal. No fue mi culpa, fue de los gatos. Luego les platico. Ahorita vamos a lo que vamos. Esta semana, mis ángeles, si bien es cierto que ustedes van a andar muy querendones, también es cierto que van a andar muy celosos. Así es de que hay que medirle un poquito a esos asuntos de los reclamos a la pareja, a la familia, a los amigos, porque no nos están poniendo suficiente atención. Es más, vamos a estar muy cerca de decirle, sígate bien, ¿eh? Cuídame porque me pierdes. Porque Libra va a estar ahora sí que el modo quiéreme, porque yo te quiero y yo quiero que me des amor. Esto, qué bueno, porque si juntamos los sensuales que van a andar, lo agradables que van a andar, y pues esa necesidad de afecto, mis ángeles van a estar, que van a dar miedo. Deliciosos bombones caminando por ahí, atrapando miradas, y por qué no corazones y piropos. Así que para ustedes no tengo muchas recomendaciones generales, porque van a andar de buenas, salvo los celos, mis ángeles. Pues ahí sí, cuidadito, no reclamamos si no lo vimos y no lo escuchamos nosotros. Que miren qué de chismes, ay Dios mío, cómo sobran todos los días. Pero vamos a ver cómo me les va a ir a los casados. Mis ángeles, si ya tienen una pareja y están con esa persona, y esa persona con ustedes, pues con toda seguridad es porque les aman. Porque vivimos tiempos donde es difícil obligar a alguien a estar con nosotros solamente porque nosotros queremos, ¿no creen? Así es de que vamos a confiar un poquito en la pareja. Sí ya sé que hay de repente algunos y algunas que son muy cascosueltos y no confían en ellos ni en ellas. Pero esta semana sí vamos a dar el voto de confianza, mis ángeles. ¿Saben por qué? Porque ustedes también van a andar despertando unos celos que hay, mamá. Y cómo no, si van a estar de lo más sensuales y coquetos, mis ángeles. Así que los que tengan parejita, pues hay que aprovechar esto porque no es diario, mis ángeles. Y si a esto le agregamos que van a andar todos románticos, pues imagínense nada más. Los que traigan problemas, estos días van a ser ideales para que vuelvan a incender la llama de la pasión. Y por qué no, recuperar terreno y los afectos de sus amorcitos. Porque fíjense que esta es una muy buena semana para que fortalezcan lazos con la pareja y también para que se pongan de acuerdo si es que las cosas no han andado de todo bien. Y no se culpen, ¿eh? Digamos que el horno no está para bollos para nadie, mis ángeles. Todo el mundo trae problemita, ya saben, la presión que traemos con el encierro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos andamos un poquito nerviosos. Pero como Libra va a andar muy romántico, sensual y súper hermoso esta semana, pues hay que aprovechar, mis ángeles, porque son de los poquitos esta semana que van a traer prácticamente todo bien. Así que no permitan que me les calienten la cabeza que la suegra, que el cuñado, que el amigo. No sé quién sea, mis angelitos, a otro lado con sus chismes, porque esta semana necesitan hacer que esos matrimonios funcionen. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Porque esta semana lo que me les va a sobrar son motivos para ser felices, salvo que ustedes decidan lo contrario. Porque lo que son las estrellitas, esas están dispuestas a darles una semana bien agradable. Y bueno, los solteros. Mis angelitos, ustedes van a andar como esas maripositas que quieren estar en todas las flores y en ninguna. No se me comprometan esta semana, porque lo que van a andar es extremadamente coquetos, con ganas de salir, de interactuar, y no se les olvide que todavía tenemos que cuidarnos. Sí, hombre, ya sé que qué lata da la abuela, pero mis angelitos, ¿qué quieren? Alguien les tiene que decir. Si ya le pusieron el ojo a alguna muchacha o algún muchacho, esta es la semana para llamarlos, invitarlos, no sé, a tomarse un cafecito. Ay, abuela, no podemos salir a ninguna. Claro que puedes, te me vas a un jardincito. No de noche, por supuesto, porque ya ves la inseguridad. Pero a plena luz del día, mira tu mantelito. Te llevas por ahí unos sanduichitos, algo sabroso. Y mira qué original saliste para invitar a alguien a comer. ¿Qué tal? Y esas cosas, créeme, que son inolvidables como tú, ya sé. Aparte andas vanidosón esta semana, ¿eh? Ya sé que ya te viste en el espejo y dijiste, no, es que esta semana quién sabe qué traigo, que me veo súper lindo. Y no solamente te ves, también vas a andar encantador. Así que aprovechalo, pero ya lo sabes, no prometemos lo que no podemos dar. Nada de andar diciéndole a alguien que la vas a querer o que lo vas a querer, cuando tú sabes que esto se te va a pasar y al rato te va a gustar otra persona, porque vas a andar muy coqueto. Así que ya lo sabes, control. A ser bien claros con ese asunto de qué va la relación. Sí, se los digo cada semana, pero mis ángeles a los coquetos, se los tengo que recordar definitivamente. Si no, luego se me meten en problemas y pues no queremos eso. Pero bueno, en cuanto a la salud, también en cuestión de salud, Libra, esta semana, creo yo que es una de las mejores que vas a tener de todo agosto. Es una semana donde vas a tener muy buena salud, muy recomendable también para ti que te asoles. El sol de alguna manera hace que nos sintamos bien, que nos sintamos felices. Y si tú ya andas todo coqueto, todo lindo, todo romántico, pues mira que un poquito de sol no te va a caer nada mal. Aunque claro, mis ángeles, cuando andan todos coquetos y sensuales, también por ahí tomarse algún complemento vitamínico, comer a sus horas, dormir bien, no está por demás para ustedes tampoco. Y bueno, ya después del día 5, más o menos, sí puede ser que traigas algún tipo de migrañas que de repente te sientas un poquito estresado, pero no te me preocupes es que va a ser temporales. Así es de que cárgate tus aspirinas por si acaso. Y si tú notas que hay alguna cosa que sea muy recurrente, ya sabes, no nos automedicamos y vamos a ver al doctor. Pero seguramente no va a ser necesario porque tu salud va a ser buena esta semana. En cuanto a tu trabajo, en tu trabajo, tu semana va a ser muy positiva a pesar de que puede ser que traigas problemas con algún compañerito o con alguno de los jefes. No te me preocupes que los problemas como aparezcan van a ir desapareciendo. Nada de que te preocupes demasiado esta semana. Por supuesto que te vas a tener que poner al día con pendientes que traes que no has atendido porque andas distraído con esa cabecita llena de pájaros. Y en esos pendientes sí hay que poner atención esta semana. Hay avance también en tu trabajo esta semana para ti, Libra. Tú eres otro de los afortunados a los que si bien es cierto que el mes de agosto no me los trató súper bien con todo perfecto. Tampoco te fue mal, ¿eh? Y septiembre todavía va a ser un mejor mes para ti. Pero lo del mes ya lo veremos más adelante. De momento te puedo sugerir que trates de evitar a los compañeritos que son conflictivos para que no te vayan a quitar ese efecto positivo que vas a traer toda la semana porque vas a andar muy optimista, vas a andar muy amigable. Como te dije al principio del video, sencillamente vas a andar encantador, Libra. Y pues eso yo me imagino que no es una novedad porque en cuanto a tu carácter y demás, agosto, pues creo que ha sido muy bueno para Libra. Por supuesto que aquí tiene mucho que ver el ascendente. Pero a Libra, Libra en general, por supuesto que me les ha ido bastante bien. No tienen motivos para quejarte. El trabajo y todo va a ir perfecto esta semana. Así que aplicarnos con los pendientes, mis angelitos, y a no dar motivos para que nadie nos llame la atención. Sobre todo porque esta es una de esas semanas donde puedes recibir la invitación de alguno de tus compañeros de trabajo para hacer cosas que no son del todo correcto dentro de la empresa en la que trabajas. No te me quemes por poquito, no te me metas en problemas por personas que ya son conflictivas. Esta semana, por favor, dedícate únicamente a lo tuyo y deja tú que la gente se meta en los problemas que quiera, pero que no te arrastren a ti, Libra. Después no me digas que no te lo atreste. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, Libra, vas a andar de muy buen humor, efectivamente. Tu sentido del humor va a brillar. Tú, tu trato con los demás va a ser muy agradable. Pero como nunca nos falta el negrito en el arroz, mucho cuidado con esos parientes que te tocan temas escabrosos, a esos que les gusta meter temas espinosos en los momentos en los que toda la familia la está pasando bien. Ya sabes a qué personas me refiero, porque Libra suele ubicar rápidamente a la gente problemática. ¿Por qué? Porque Libra es un signo de paz. No les gustan los problemas, más bien los evitan. Puede haber esta semana con la familia, comentarios y situaciones incómodas. Aquí de quién depende de ti. Tú decides si te enojas, si permites que te amarguen tu semana, o si prefieres darle vuelta a la página o levantarte, no escuchar, o simplemente ser directo y decir, ¿sabes qué? Me gusta la armonía, me gusta estar tranquilo o tranquila. Te voy a agradecer que no me envenenes el ambiente. Así de sencillo, lo claro es lo decente en esos casos. Mis Ángeles, porque acuérdense que el que calla otorga. Y cuando alguien está haciendo algo que nos molesta y nosotros nos quedamos callados, esa persona lo que entiende es que no nos molesta. Así que claros y directos esta semana, Mis Ángeles, porque la semana, como ya vieron, viene muy buena para ustedes en todos los sentidos. Y creo que no sería justo que por una persona que no es feliz y quiere de alguna manera meter odio, resentimientos, pues mala vibra dentro de lo que es tu espacio, se vaya a echar a perder tu semana. Así es de que, por favor, no vayas a dejar que sucedan ese tipo de cosas. Nos levantamos, nos vamos o somos directos. Podemos ser directos con educación, no necesariamente tenemos que discutir o tener un problema. Así que, ya sabes, hay que sacar toda esa diplomacia que tú tienes para salir adelante con esto. Fuera de este tipo de situaciones con la familia, que no va a ser con toda, va a ser con una o dos personas en especial, pero pues creo yo que a ti se te da muy bien la diplomacia y vas a poder salir adelante de cualquier situación. La semana viene perfecta para ti, Libra. Son muy pocas las cosas que pudieran salirte mal y si llega a salir algo mal, te recuerdo que nuestra actitud es la que dicta si nos va bien o nos va mal. Podemos tener diversas situaciones, no sé, un retraso, habrá quien lo vea como algo gravísimo, la impuntualidad, qué cosa tan horrible, o habrá también una persona positiva que un retraso lo vea como algo que le va a permitir revisar lo que va a hacer, lo que va a decir y que todo esté perfecto y por qué no, si quedaste de verte con alguien y de repente se tarda un poquito más, pues te da tiempo a revisar un poquito más, a contestar los mensajes de tu teléfono, a otras personas, a tomarte un café, qué sé yo. creo yo que una actitud positiva ante la vida nos abre puertas y nos ayuda a ser un poquito más felices, así que ya lo sabes, bien atentos esta semana y bueno, hasta aquí me quedo contigo, Libra, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video, ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, por favor, me regalan un like, para mí son importantes los likes, en caso de que no estés suscrito a mi canal, que falta de confianza, suscríbete, que aquí te voy a jalar las orejas una vez a la semana y pues bueno, mis angelitos, igual que las oraciones, si no te sirve, tampoco te hace daño y de seguro si te vas a ir con una sonrisa y bueno, mis ángeles, también, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas, hasta aquí, mis ángeles, les deseo una feliz semana, por favor, cuídense mucho, mis angelitos y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, mil gracias por su tiempo.